Deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron ellas que gran pesar Llegó el invierno, gotas de lluvia Que lentamente cayendo va Llega la tierra, le das aliento Y la raza le florecerá Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia, moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Yo reclamo el mismo trato Cuando tú vayaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú vayaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Adriánita Daza Miguel y Johanna Las amiguitas lindas Oye, Luis Fernando Santo Muy conveniente es que tú comprendas que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe serte que ella te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo tienes pretexto para marchar Pero recuerdo también fallaste yo si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti gotas de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón me callo mejor me voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón Deja a un lado los caprichos y recuerda lo que tanto anhelas porque no hay razón